Hola amigos y amigas, hoy os voy a enseñar los rosales, mirad que rosas De todos los colores y huelen todas, madre mía, de categoría Mirad, aquí los capullos, capullos a punto de abrirse ¿Qué pasa al gato tanto refregarse? ¿Qué? ¿Migo? ¿Eso es que quiere que le dé tocino? Mirad que palmera Más rosas Mirad, más capullos Estas ya están un poco pasadas, se han puesto feas ya Mirad y aquí tenemos las fresas, mirad Desde pequeñas hasta que se hace Y aquí tenemos esquejes de romero De esto ya hice un vídeo Y mirad el resultado De los esquejes Lo suyo es ponerlo así alto en una maceta y así cuelga para abajo Y cactus Este de aquí ha hecho unas flores muy chulas Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, os animo a que os suscribáis A que lo compartáis y a que le deis a me gusta Un saludo familia